El 100% de mi pensamiento Ella quiso darme la dicha de tener Único en la casa yo quería nuestro bebé Pero en el intento ella la vida perdió Y aquel angelito entre sus brazos se llevó No estuve presente cuando ella falleció Pero me contaron que por mi preguntó Que decía llorando que le perdonara yo El haberse llevado el fruto aquel de nuestro amor Camino al cielo ella lleva un angelito Un angelito que jamás dijo papá Y en ese viaje va llorando mi adorada Porque a su lado ella no me puede llevar Camino al cielo va mi amor y mi angelito Y aquí en la casa hay una triste soledad Las pertenencias de mi amor, de mi adorada Que hay una cuna que ya nadie ocupará Camino al cielo ella lleva un angelito Un angelito que jamás dijo papá Y en ese viaje va llorando mi adorada Porque a su lado ella no me puede llevar Camino al cielo va mi amor y mi angelito Y aquí en la casa hay una triste soledad Las pertenencias de mi amor, de mi adorada Que hay una cuna que ya nadie ocupará Que hay una cuna que ya nadie ocupará Que hay una cuna que a su lado ella